Sí, creo que sí. Como has dicho, hemos jugado un campo muy difícil para jugar nuestro fútbol, que es presionar y bajar la bola e intentar hacer las cosas bien. Además, había un equipo que tiene calidad y que sabe jugar en su campo, creo que es un buen punto. No hay mucha gente que ha ganado ahí, pues está bien. Es importantísimo. Eso es un trabajo general, es que todo el equipo está concentrado en hacer lo que le toca, de su trabajo individual para que la portería se quede a cero y eso es importante. Creo que a seguir en esta línea y a ganar el partido contra Granika. Lo vivimos bien, creo que estamos todos tranquilos. El equipo sigue trabajando mucho en el Z6 para jugar las posiciones de arriba de la clasificación y veremos al fin de la temporada, sí, hemos tenido la calidad de mantener este nivel. No sé, igual sí, igual no, pero lo que sabemos es que nosotros vamos a jugar nuestro fútbol, a bajar la bola y a ponerse a presionar fuerte y vamos a ver qué pasa en este partido, pero a sacar punto y a seguir en esta línea. ¡Suscríbete al canal!